No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo, quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un beso Haré que todo esto solo sea un sueño En el lugar que hay un sueño Haré que todo esto solo sea un sueño Haré que todo esto verschiedenen Haré que todo esto deja Haber que todo esto voy a decir que de lo que está pasando Eso es homosexual Se Viking ¡Gracias! La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Tu garganta es un misterio Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Tú y tú Más que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero, echar mis besos de lava. Guantanamera, Guaira Guantanamera. Guantanamera, Guaira Guantanamera. 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morrerme quiero, echar mis besos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Guantanamera, Guajira, Guajira. Guajira, Guajira. Guantanamera Guadira, Guantanamera 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 Te quiero, amor mío, te quiero Tonight in yours We can make it happen, I'm so sure I won't let it go There is something I think you should know I won't be leaving your side We're gonna dance to the night I wanna reach for the stars My amor, let the rhythm take you over My amor, take it on I wanna be over My amor, let the rhythm take you over My amor, take it on Amor mío, te quiero Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Amor mio, bailamos Let the rhythm take you over, bailamos Take it all, Amor mio, bailamos Let the rhythm take you over, bailamos Take it all, amount mio, bailamos Let the rhythm take you over, bailemos Te quiero, amigo, te quiero Gracias por ver el video 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 Yo no tengo Gracias por ver el video 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 No me ames Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!